Nosotros teníamos la intención de probar esto y de ver la repercusión que podía tener para así ir creciendo en lo que hace no solo a los desfiles, sino en toda la fiesta de los estudiantes y ojalá que el año que viene, si estamos en un contexto más favorable respecto a la cuestión de la pandemia, podamos ampliar el predio con otras actividades. Siempre cabe la posibilidad de que las carrozas puedan estar en Tecnópolis. Claro. Vamos a ver cómo es los protocolos que están manejando allá, pero no podría todavía asegurarte si eso será posible porque no depende de nosotros. Esto va día a día, vamos de a poco volviendo a la normalidad, pero no es una cuestión que dependa únicamente de la voluntad nuestra, sino que tiene que confluir distintas situaciones para que esto se realice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!